Hoy es tu día, madre querida, por eso vengo a cantarte así Versos y rosas vengo a traerte, en tu homenaje dulce mamá Hoy es tu día, madre querida, y emocionado llego hasta ti Para abrazarte con mil cariños, viva tu día, soy tan feliz Para ti, madre querida, para ti mi corazón, para ti mi serenata, para ti mi adoración Todos los hijos del mundo, hoy también van a besar A esa linda madrecita, a esa novia sin igual Hoy es tu día, madre querida, por eso vengo a cantarte así Versos y rosas vengo a traerte, en tu homenaje dulce mamá Hoy es tu día, madre querida, y emocionado llego hasta ti Para abrazarte con mil cariños, viva tu día, soy tan feliz Para ti, madre querida, para ti mi corazón, para ti mi serenata, para ti mi adoración Todos los hijos del mundo, hoy también van a besar A esa linda madrecita, a esa novia sin igual Música 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 Música